Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque podéis conseguir completamente gratis para vuestros avatares de Xbox One No solo pues como está gratuitamente el traje del jefe maestro, la ropa y añadidos de Sea of Thieves y Gears of War La camiseta personalizable para miembros Insider o las armaduras de Warframe, todo ello de manera gratuita Hoy hay más artículos gratis para descargar sin coste adicional Brad Rossetti encargado del programa Insider de Xbox ha anunciado en su cuenta personal de Twitter Que el equipo de desarrollo de los avatares ha liberado la silla de ruedas motorizada que estáis viendo en la otra pantalla Obviamente podéis descargarla sin ningún tipo de coste Para descargar estos nuevos elementos para vuestros avatares de Xbox Tenéis que navegar hasta el nuevo editor de avatares de One desde la consola Buscar el icono tienda de avatar y una vez dentro verás un motor que dice mostrar todo Esto mostrará todas las novedades y en la página que se te va a abrir Podrás elegir los elementos para el avatar de Xbox One sin coste Por último recordad que Microsoft ha habilitado la posibilidad de regalar ropa para los avatares Y elementos para estas representaciones virtuales de nosotros en Xbox Live Muchas gracias a todos, espero que valoréis la información Como siempre nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete al canal!